El mundo de la animación es bastante amplio y vasto, desde los tiempos de 1920 cuando se creó el sistema televisivo han existido programas hechos con animaciones y poco a poco estos han ido evolucionando y avanzando, a veces para mejor y otras para peor. De esta forma los años pasaron y los 2000 por fin llegaron, el planeta entero estaba listo para una nueva generación de cambios y las series televisivas también, aunque estos llegado a un punto no fueron muy positivos. En este video vamos a relatar el declive de las series animadas y como una peculiar serie posiblemente logró salvarlas de su pronta extinción. Empecemos desde los 2000 al 2009, en esa época muchas de las series populares venían de los 90 y las demás que fueron saliendo tenían más o menos el mismo aire. Estas series tenían cierto grado de seriedad y la mayoría tenía tramas y subtramas bastante profundas, aunque seguían siendo para niños. De hecho, hasta existieron series muy fuera de lo común, como Avatar, la cual se parecía mucho más a un anime. Claro, no todas las caricaturas eran pura seriedad, muchas no se tomaban tan en serio, pero aún así tenían un humor bastante sano y educativo, en el que al final de cada capítulo querían inculcarte una lección. Lamentablemente, esto se fue perdiendo y llegó lo que para mí fue el declive del 2010. Llegado este año, la mayoría de las series que todos recuerdan como legendarias ya habían acabado y los niños que las veían ya habían crecido bastante. Ahora, existía un público nuevo al que complacer. Se podría decir que para esta época, las series con profundidad, por así decirlo, desaparecieron. Ahora, el pensamiento general era muy diferente al empleado con anterioridad. El principal punto de atención eran los niños pequeños, y al ser series dirigidas para los más menores, estas no podrían contener mucho nivel de trama. Había llegado la época del humor bobo, y lo peor de todo, es que tuvo éxito. Literalmente hablando, desde este punto, las series con algo de seriedad se contaban con los dedos, y muchas eran remakes o continuaciones, mientras que el humor tonto proliferó. Ahora, las series rebosaban de chistes asquerosos, personajes asquerosos, y de tramas nada atrayentes e ilógicas, hasta que llegó la salvación. Gravity Falls salió en el año 2012. Respetando las nuevas creencias, esta serie no tenía mucha trama o seriedad. Simplemente eran dos niños de vacaciones en un pueblo misterioso, y lleno de monstruos. Pero aún así, era más interesante que las demás series que pasaban. Los primeros episodios fueron bastante simples, de hecho, solo eran Deeper y Mabel enfrentándose a alguna criatura rara. Pero algo llamó la atención de esta serie, se parecía bastante a las de antaña, y lo mejor vino después. Como una cuenta gotas, el autor de la serie fue dejando poco a poco insinuaciones de una trama mucho más profunda, que englobaba las aventuras de estos dos hermanos. La serie fue teniendo éxito, y dando un paso a la vez, la trama se fue dando a conocer, lo cual atrajo muchos más espectadores. Ya para la segunda temporada, la serie se tomaba completamente en serio. Cada capítulo contribuía de verdad al desarrollo de la trama, y sin que las nuevas creencias pudieran evitarlo, Gravity Falls revivió las series buenas. Demostró que, de hecho, una buena trama funciona, incluso en series para niños. Niños entre comillas, ya que también demostró que no porque sea una caricatura, debe ser solo para menores de edad. Después de Gravity Falls, más series bobas fueron saliendo, pero ahora se sabía que el método de esta serie funcionaba, y nos faltaron autores que lo aprovecharon. Por ejemplo, después de un tiempo, Rebecca Sugar nos trajo Steven Universe, una peculiar caricatura que usó el método de la serie ya mencionada. Al principio, no parecía rebosar de una verdadera trama, pero poco a poco, se fue mostrando el trasfondo que poseía, y a la gente le encantó. Con Star fue el mismo caso, y sin que se dieran cuenta, estas series se marcaron de gran manera en la cultura popular. Bueno, la última Comic Con de San Diego lo puede comprobar. Y así, gracias a lo que yo llamo el efecto Gravity Falls, las series animadas lograron salvarse del gran agujero al que iban cayendo. Y no solo salvarse, sino que evolucionaron para mejor, sabiendo aprovechar lo bueno de las series de antaño, y lo bueno de las de ahora. Y aunque este tipo de series no abunden mucho actualmente, el futuro nos promete traer más joyas como estas. La animación todavía tiene esperanzas de mejorar. En fin, eso fue todo por este video. Si te gustó, no olvides dejar tu pulgar arriba, tus comentarios y tu suscribida. Y si hiciste todo esto, solo resta compartirlo, para que más personas disfruten de este contenido. Soy Neko Chiro y nos vemos en la siguiente aventura.